Cerca de la entrada principal de la necrópolis de Colón, monumento nacional de Cuba y cementerio de mayor tamaño en América, si el visitante levanta la mirada hacia el lateral derecho, se encontrará con uno de los panteones más hermosos y majestuosos de cuantos allí existen. Solo tiene que vislumbrar el punto que sobresale por encima, incluso de las altas palmeras incultantes. Se trata del monumento a las víctimas de la caridad o a los bomberos heroicos, como se conoce popularmente. Una obra de más de 10 metros que embellece el entorno con su mera presencia y despierta curiosidad en muchos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal. Sí, como pueden ver, hoy nos encontramos nuevamente en el cementerio de Colón. Y es que recientemente les hice un video recorriendo este camposanto en el que les mostré diferentes tumbas, entre ellas la de dos sobrevivientes del Titanic que se encuentran enterrados en este sitio. Si no has visto ese video, corre a verlo. Muchísimos de ustedes me dijeron, ¿ya se regresa que en el cementerio de Colón hay tumbas? Impresionantes, de personas impresionantes también. Entonces, eso es lo que estoy haciendo hoy. Regresé a mostrarles otras tumbas que podemos encontrar aquí igual de interesantes. Así que nada, acompáñame en otro capítulo de Yassi Investigador. Comenzamos. Yassi Fitz Esta es la tumba a las víctimas de la caridad o a los bomberos heroicos. Impacta al observador la hermosa imagen de la parte superior del conjunto. Un ángel alado con una venda en los ojos que representa al ángel de la fe. Sostienen brazos a un bombero desfallecido mientras levanta a los cielos la mano izquierda, entregando la vida heroica. Se sostiene en una columna central bellamente adornada y erigida a manera de obelisco sobre un imponente sarcófago de mármol. Completan el sepulcro cuatro figuras femeninas de tamaño épico que representan la abnegación, el dolor, el heroísmo y el martirio. A pesar de lo hermoso de esta obra, su significado es devastador. Transcurría la noche del sábado 17 de mayo de 1890. Todo parecía estar en calma. De repente, la alarma agitó a la ciudad. Presta sacudieron las fuerzas de las estaciones de bomberos municipales y del comercio. Se incendiaba el almacén de la ferretería de Juan Isassi, ubicado en la esquina de las calles Mercaderes y Lamparilla, en el corazón de La Habana Vieja. El desastre era colosal y el fuego indetenible se le sumaron dos grandes explosiones. La ciudad se alumbró toda en un instante fugaz. Muchos de los bomberos y sus principales jefes quedaron atrapados en el desastre, con 25 fallecidos en el cumplimiento del deber. También se lamentó la pérdida de algunos espectadores, agentes del orden público y marineros. El mayor siniestro de la época causaría un total de 38 muertes y otras personas quedarían mutiladas o heridas. Como muestra del homenaje y gratitud, el entonces ayuntamiento de La Habana decidió erigir sobre el panteón, donde yacen casi todos los bomberos y civiles fallecidos, la magnífica obra funeraria de mármol blanco. Unos cuatro años duraron las labores y fue inaugurada el 24 de julio de 1897. Y bueno, ya sé por qué dices que fue una injusticia y es que bueno, estos bomberos acudieron a cumplir claramente su labor. Pero ¿qué pasa? Que el incendio había sido causado por nada más y nada menos que el dueño de la ferretería. Él mismo había causado el incendio para cobrar la poliza de seguro y bueno, así tener más dinerito. Pero ¿por qué llegó a esta magnitud y murieron tantas personas en este siniestro? Y es que bueno, el dueño de este lugar tenía adentro, sin que él lo notificara, tenía explosivos, caballero. Y lo vio ocultado para no tener que pagar más impuestos. Y entonces bueno, si ya quemó el lugar, aunque sea debió haber sacado los explosivos. Y bueno, ya usted haga eso, pero no. Aquello alcanzó la gran magnitud porque hubieron varias explosiones y como bien les dije, murieron muchísimas personas, entre ellos estos valientes bomberos. Esto me hace bueno recordarme lo ocurrido recientemente con el incendio de Matanzas, donde también murieron bomberos. ¿Qué pasó? Que la mayoría de los que fueron a acudir, o sea, los primeros que fueron a acudir a este siniestro ocurrido en Matanzas, fueron obligados prácticamente porque, bueno, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Creo que también eso puede considerarse como algo bastante, bastante, bastante injusto. ¿Qué crees tú? Este sitio también está lleno de, bueno, simbología. Por ejemplo, el murciélago representa la muerte por alevosía. El hecho también, por ejemplo, de que los rostros de los bomberos estén rodeados por hojas de palmas. Esto simboliza inmortalidad. Y esto, bueno, es una lágrima, claramente. Y esto, bueno, está rodeado toda la estructura, está rodeada de estas cadenas con pequeñas lágrimas aquí abajo. Que simbolizan las lágrimas, o sea, todo lo que pudieron haber llorado estas personas por eso. Y la estatua allá arriba, que tiene los ojos tapados, significa que no se hizo justicia. Es algo que yo, bueno, aprendí porque hay varias esculturas, varias estatuas de ángeles, de Jesucristo aquí en el cementerio que tienen los ojos vendados. Y yo, bueno, yo decía, bueno, ¿por qué tienen los ojos vendados? ¿Significará eso? No sé, cosas antireligiosas. No sé, no sé. Yo inventando mis historias en la cabeza. Y no, aprendí en la investigación de este video que eso significa que, bueno, que cuando la persona X se murió, no se le hizo justicia a su causa de muerte o por lo que pudo haber muerto. Pero justo al frente de esta escultura se encuentra otra tumba. Esta que tenemos aquí atrás. Que pertenece nada más y nada menos que a Catalina Laza. La primera mujer divorciada de Cuba. Pero, bueno, tranquila, que este chisme de esta señora es tenso. ¿Qué pasó? Ella fue la primera, como les dije, persona que se divorció en la isla. O sea, en toda la historia que se tiene constancia ha sido ella. ¿Pero quién era Catalina Laza? Era una de las figuras estas de la aristocracia habanera. Vamos a decir como una de las Paris Hilton actualmente. Pero de la primera mitad del siglo XX era Catalina Laza. Se hizo famosa por un escándalo que se murió a la isla completa. Y es que, bueno, ella estaba casada con una persona. Pero se enamoró perdidamente de Juan Pedro Baro. Una persona con muchísimo dinero. Catalina no era boba, pero bueno. Ella tampoco era pobre, así que no le hacía falta. Pero nada, en Cuba que por aquellos años estaba prohibido el divorcio. Como, bueno, en todos los países del mundo, me parece yo. De hecho, Cuba fue el primer país de Latinoamérica que permitió el divorcio. Ya lo saben ya, si no sabían ese dato. Pero bueno, ella no estaba casada. O sea, ella estaba casada con su antiguo marido. Pero ya no le gustaba que ella quería estar con Juan Pedro Baro. Que Juan Pedro Baro le hacía el delicioso más rico. No sé, un chisme de eso. Y bueno, ¿qué pasó? Que ella se divorció por ella misma y se fue a vivir con Juan Pedro Baro a una mansión en el Vedado que les estaré mostrando más adelante. Esta mansión rosada hermosa que se encuentra en Paseo. Bueno, para no hacerles el cuento más largo. Pero Catalina le abrieron un expediente, ya que con el divorcio ilegal era en aquel momento, le abrieron un expediente por bigamia y de hecho fue perseguida por las autoridades. Y no fue hasta 1917 que, bueno, Catalina y su antiguo esposo se pudieron divorciar y pudo vivir una historia de amor perfecta con él. ¿Qué pasó? Cuando ella falleció, su esposo le quiso hacer una tumba monumental. Que fuera la tumba más alta de todo el cementerio. Pero, cariño, no se podría, ya que por ley esta es la tumba más alta que puede haber en el cementerio para siempre. ¿Y qué hizo acá mi compañero Juan Pedro Baro? Le puso dos palmas, o sea, le sembró dos palmas justo frente a la tumba que en algún momento iban a ser más altas que esta escultura. Y vaya que lo logró porque, bueno, las dos palmas aún están ahí, no sé si son las originales. Pero, bueno, miren, son más altas que la escultura. ¿Eh, Pedrito? Era inteligente. Por algo Catalina se casó con él. Vamos a recoger esa tumba que, bueno, por lo que veo, se encuentra en un estado terrible, terrible, terrible. Esta es la tumba de Catalina Laza. Wow. Vamos a ver el interior. No, no, caballero, por dentro miren esto. No, qué tristeza me da. Esta es mi tumba favorita de todo el cementerio. Miren los detalles del techo, o sea, me da una profunda tristeza saber que se encuentra en este estado. Literalmente. Déjenme entrar el teléfono, no sé que Catalina me lo dale. Miren esto. Wow. Este será el, este será el, 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 se me olvidó la palabra, cómo se llama esto. El ataúd de esta Catalina. Wow, wow. Qué triste. Yo me imagino que si esto está así, bueno, si los ataúdes están sacados, no sé si lo habrán sacado, no sé si es que lo saquearon, no sé, la verdad. Ahora mismo no tengo ni idea, pero me imagino que así es porque están arreglando el lugar. Y bueno, sacaron los restos para arreglarlo, no sé, me confunde muchísimo todo lo caballero. ¿Por qué están rotas las tapas? Es como que si las hubieran roto para saquearlo o a con, no sé, está todo muy raro. Wow. Bueno, miren, las ventanas claramente están rotas, todas las ventanas de primer nivel están rotas, no sé por qué caballero, no sé por qué. Qué triste saber que la tumba está así. Wow. Bueno. Y recuerda al apellido Cortina, cuando es que hemos estado visitando muchísimas casas, cuando hemos estado visitando las dos casas que tenía, una de las dos casas que tenía Cortina aquí en Cuba. Y esta es nada más y nada menos que la tumba de sus padres caballeros. Pero bueno, Cortina murió en Estados Unidos, ya que bueno, él sí se exigió luego de Triunfo de la Revolución. Y esta es la tumba de sus padres. O bueno, no sé si habrá algún hermano o algo enterrado ahí. Algo que me dejó loco es que esta tumba que ven aquí, donde vengan las bañilas afuera, es una tumba que cogieron para almacén de materiales como cemento, esas cosas. Yo me quedo, eso con la falta de respeto me parece a mí. Estas tumbas, la mayoría quedó abandonada por la familia. Recuerden que el que podía pagarse una tumba así, era porque era rico. Y si era rico en el 59, claramente te fuiste del país. Entonces todas estas tumbas quedaron abandonadas, sin que nadie las reclame. Y bueno, básicamente se puede hacer con ellas lo que les dé la gana. Ahora sí, ya por último te voy a mostrar una tumba que si eres seguidor o seguidora del canal, sabrás que bueno, es muy representativa para mí. Ahora les cuento por qué. La tumba de la lealtad, a veces también llamada tumba de la fidelidad, es la de Jeanette Ryder, una estadounidense afincada en Cuba y su mascota Rinty. Cuando Jeanette murió, su perro Rinty se echó a los pies de la tumba de la que fue enterrada. Aunque al principio los trabajadores del cementerio trataron de hacer que se marchara, el perro siempre volvía. La historia resultó tan conmovedora que el bando de piedad fundado por Jeanette, financió la escultura que podemos ver hoy en día. Un perro a los pies de su dueña como símbolo de fidelidad. Probablemente Rinty murió a causa de la tristeza y el hambre y la sed, ya que bueno, no se quiso despegar más nunca de la tumba de la dueña. Esto sí es, caballero, agradecimiento para que ustedes vean que los animales, sobre todo los perros, son guau, guau, guau. Por eso yo, la verdad, vivo enamorado, vivo entregado siempre por los perros, por los animales en general, pero sobre todo por los perros. Y si eres seguido en este canal, lo debo de saber, es que estos animalitos vinieron a la tierra meramente a dar amor, caballero. Qué increíble esta historia. Déjame por ahí abajo si la sabías o si tú tienes algún Rinty en tu vida. No que haya muerto por ti, pero si no, que sabes que te va a ser fiel hasta la muerte. No, 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 no